Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en TCL Tab 10 Max. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la última pestaña Sistema, luego pulsamos aquí la penúltima opción Restablecer y elegimos la segunda opción Restablecer Preferencias Apps y luego confirmamos aquí a la derecha y estos los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, teníte el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.